Bienvenidos al segundo bloque de El Show de Prensa Fútbol. Los invitamos a seguir participando con nuestra pregunta del día. David Pizarro, ¿puede ser un aporte para la Universidad de Chile? Recuerda, puedes contestar también en Instagram, siempre ocupando el hashtag El Show de Prensa Fútbol y participas por los estrambóticos y muy lindos zapatos que nos trae Adidas el día de hoy. Estrambóticos, el concepto de hoy, estrambóticos. No sé si es el concepto, pero bueno. Los invito a revisar nuestro nuevo tema. Eduardo Vargas se une a la Legión Chilena en México. Con recibimiento de Estrella, Edu reforzará a Tigre y buscará la continuidad que se le ha negado en otros clubes. Aquí quiero saber, no, no te acerques tanto al micrófono. Guaja, ¿qué opinas de la llegada de Eduardo Vargas a México? Me parece bien que es una liga que yo creo que le da la opción a Eduardo Vargas de crecer, de demostrar toda su valía, pero también me produce duda el hecho de que en los distintos clubes donde he estado, en las distintas ligas que ha estado, en los distintos equipos que ha estado, no ha podido rendir. Me parece que Eduardo Vargas ha tenido muchas oportunidades y tiene el mismo síndrome, por así decirlo, de Matías Fernández, que desde que salió de Chile le ha costado muchísimo. Matías Fernández ha tenido mayor regularidad en Europa. Es distinto al caso de Eduardo Vargas, que prácticamente no ha jugado. Y me parece que México es la gran oportunidad, pero también me produce duda el hecho de verlo en un hábitat distinto. Me parece que eso le cuesta mucho a Vargas. O sea, la selección rinde porque tiene muchos conocidos, muchos amigos. Se siente como en casa. En México esperemos que se sienta así y pueda rendir. Me imagino al Guaja y al Amane mexicano, hablando allí en un programa. Eduardo Vargas, 27 años, 9 equipos. Qué desastre que no juega hace cuánto, haciéndolo por su currículum en los clubes. Oye, pero da tu opinión que tenés que meterte en la de nosotros. No, estoy dando mi opinión, que solamente me imagino al Guaja mexicano y al Amane mexicana. No, no, yo la... Dime decir que haya un Guaja mexicano porque soy único. Haciendo ese análisis previo a que llegue, a que juegue. Pero si te estabas pidiendo tu análisis, no que pensé en cuál va a ser nuestro análisis. No, me parece bien. Me parece que es una nueva oportunidad para Vargas para consolidarse en un equipo que creo que le hace falta. Y por el bien también de las elecciones de su carrera. Creo que Vargas ya tiene 27 años y se tiene que consolidar en un equipo como Luis Salau. Que sin duda fue el gran paso que ha tenido como profesional. Es que en cuanto a nivel de clubes, han pasado 6 años y no se ha podido consolidar. En la selección responde siempre, es pieza de garantía, le pasa la camiseta y es titular, indiscutido, no le pesa. Ahora, yo creo que México habla español, le ayuda. Sí, puede ser. Porque también juega en España, en el Valencia, con Pichi. ¿En el equipo que más rindió? Sí, o sea, más o menos, o sea... En el equipo que él más rindió que los que ha estado afuera, por supuesto. Justo con Gremio. Yo creo que Gremio fue la mejor pasada de Vargas en el extranjero. Sí, no, sin duda. El impacto que significó para los mexicanos el 7-0 en la Copa América Centenario. Sí. Tienen a Puch ahora, llevaron a Vargas que metió 4 goles en ese partido. Y el recibimiento que tuvo en el aeropuerto fue ya de máxima estrella. O sea, me parece que un jugador con los antecedentes de Eduardo Vargas va a ser recibido así en cualquier parte. Vargas, bigoleador de las últimas dos Copas América. O sea, es goleador de las últimas dos Copas, bigampeón de América, mundialista. Me parece que en cualquier parte va a ser bien recibido. El tema que en su espalda tiene es que no le fue bien en Italia, no le fue bien en España, no le fue bien en Alemania, no le fue bien en Inglaterra. Y esa es la gran duda que se plantea. O sea, Eduardo Vargas va a poder rendir igual en México como lo hace la selección. Ojalá que sí, ojalá que encuentre la comodidad que siente la selección y que pueda rendir de buena manera. Y va a tener que asumir la responsabilidad y la presión que va a tener en el medio mexicano. Porque, si mal no recuerdo, es como la tercera contratación más cara en la historia del fútbol mexicano. Sí, es que no más te diré. El Tigre pagó 6,5 millones de dólares por su pase. Es uno de los sueldos más altos de la liga esta temporada. Por lo tanto, va a tener esa presión. Es muy similar a lo que le ocurrió cuando se fue de la U al Napoli. Ahí también, el equipo italiano pagó cerca de 15 millones de dólares. Y de hecho, por algo lo vendieron. Querían ganar la Libertadores, no querían venderlo. Pero una oferta así era irrenunciable. O sea, por eso la U lo vendió. Ojalá. Era su joya que querían guardar para la Libertadores. Ojalá que Vargas sepa asimilar bien esa presión de que le va a meter el medio mexicano, que son bien crudos en ese aspecto. Pero mi pregunta es, nosotros estamos viendo... A ver, no quiero que suene mal hacia nuestros amigos mexicanos que nos pueden estar viendo, pero la Liga mexicana, objetivamente, en Chile nunca ha sido muy conocida. Si bien tenemos compatriotas que llevan años jugando allá, nunca ha llamado nuestra atención. Entonces mi pregunta es, ¿este boom mediático que está teniendo la Liga en nuestro país? ¿Es porque la Liga realmente es buena? ¿O es porque la Liga se ha llevado a muchos de nuestros compatriotas? Y en el fondo le tenemos que poner atención por eso. Yo creo que aquí existe un gran error en mirar en menos la Liga mexicana. No, 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 yo no la miro en menos. Yo digo que no la mayor zona cimiento. Sí, estamos de acuerdo. Voy a opinar todo lo contrario al tiro. Porque me siento mal cuando estoy opinando igual que tú. No, pero la Liga mexicana es mil veces mejor que la chilena. No, en eso no tenemos ninguna discusión. Mejor infraestructura, tiene muchas más lucas, los clubes son mucho más profesionales y el nivel de fútbol es muchísimo mayor. Entonces me parece que mirar en menos la Liga mexicana es súper mal desde el punto de vista de muchos chilenos que creen que a Vargas ahora le va a ser súper fácil, a diferencia de lo que fue en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en España. Y me parece que va a ser igual de difícil. Tiene una tarea igual complicada, Eduardo Vargas. Y si no se logra adaptar rápido, lo va a pagar caro. Porque como bien decía el Toño, pagaron una alta suma por él. Es un sueldo alto y le van a exigir rendimiento rápido. Y suma la que el Tigre es la actual campeón del fútbol mexicano. Crucioso, Puch fue elegido el mejor jugador y por eso se habló. Pero lo que yo te quiero decir es que, en general, hace tiempo que hay chilenos jugando en esa Liga y acá nunca ha sido tema. Es que ahora yo creo, Mane, se llevaron a los jugadores chilenos de mayor jerarquía. Se llevaron al Nico Castillo, ahora se llevaron a Vargas, está Puch. Hay harto seleccionado, está el Gato Silva, estaba en Zorroco, que ojo, está negociando con la Católica. Es muy probable que sea refuerzo a la Católica, atención con eso. ¿Bombita? Bombita del Toño, la bombita del Toño. La bombita del Toño. Y por ahí me parece que puede ir este boom de que los refuerzos chilenos que están llegando a México son seleccionados, no son jugadores solamente de la primera edición. Estamos poniendo la atención, no por el nivel de la Liga, no diciendo que la Liga es mala, pero no es que la atención se la estemos poniendo porque el nivel de la Liga es bueno, sino que porque se llevaron muchos jugadores chilenos buenos que se merecen la atención de la prensa. Es que yo creo que mediáticamente también ha habido un cambio, porque jugadores de calidad se han llevado siempre los mexicanos desde Carlos Reynoso, Pata Bendita, si vamos bien atrás. Por eso te digo, pero nunca ha sido tema para nosotros. Mi pregunta es, ¿por qué ahora sí? ¿Es solamente porque se fueron estrellas para allá? Porque hay muchos jugadores metidos en la selección, hay gran parte de los seleccionados que están en México ahora. Ahora también se cambió la normativa mexicana y aceptan tener 10 extranjeros por equipo y ellos apuntaron su ficha al mercado chileno porque es más barato para ellos y dos, yo creo que influyó el tema, insisto, de la Copa América Centenario, el 7-0. Todavía no se pueden sacar el 7-0. Si bien los mexicanos siempre tuvieron mucho respeto por el futbolista chileno y por la Liga local, me parece que después de ese resultado ya adquirieron una admiración mucho mayor a la que tenían. Sí, yo creo que fue distinto. Cambió un poco la historia que veníamos viviendo. Pero igual, me parece que, no sé, creo que son muchos equipos poderosos, pero creo que también hay temas detrás. No sé, vivir en México yo creo que no es fácil. Depende de la ciudad también, ¿no? Sí, pero por eso, menos como futbolista, el tema de los secuestros, no sé, no creo que sea tan bueno como se ve. Pero económicamente está ahí a la par de Europa, o sea, no es un retroceso económicamente como venirse a Chile. Sí, pero no es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Monterrey, pues. Pero los futbolistas están súper bien cuidados en México, no pasan problemas en ese sentido. ¿Sabes cómo Salvador Cabaña? Sí, pero ahí también hay que ver dónde es eso. O sea, fuera de la broma, yo te digo, yo fui a México y encontré que efectivamente era un país... Era un país complicado, sí. Es un país inseguro, pero... Es difícil, no sé si... Pero claro, es inseguro, o sea, no vais así como caminando por la calle acá, como va a ir para cualquier lado. O sea, igual vais mirando para todos lados. Es un país donde es mucho más frecuente el tema de los secuestros. No sé, o sea, después de la experiencia que tuvo Valdivia en Brasil, creo que cambia un poco la visión del jugador. Yo creo, no estoy de acuerdo con el Guaja, que los jugadores se guían solamente por el tema económico. Yo creo que principalmente cuando tenéis familia, entran otros riesgos y otros factores que... Pero yo creo que Vargas maneja el aspecto deportivo también, a la durad continuidad que no ha tenido por eso. Bueno, totalmente, porque Vargas en este momento está separado, entonces... ¿Está separado? Sí, o sea, se va solo. Atento, atento. Atento, mira, saca... El editor descubierto. La cámara de Instagram se acaba de ir corriendo. No, no, pero efectivamente él en estos momentos no está con su señora. Su señora está viviendo en Brasil, en la casa de sus papás. Yo creo que eso también apoya el traspaso. O sea, yo creo que no es tan fácil cuando tenéis familia. Pero por eso lo ponía como en la palestra, porque la verdad es que tampoco hablo con seguridad. Mira, a mí me parece... Perdón, volviendo al tema más futbolístico, me parece que a Eduardo Vargas le favorece el hecho que tenga a Guiñac también ahí como compañero. No se va a llevar solo el peso ofensivo del ataque. Entonces no está toda la responsabilidad en él, como era en el Mápolis. Tiene el Chucososa también. Tiene el Chucososa, ¿cachai? Cuadrazo. Cuadrazo. Ay, se emocionaron los dos. Una lagrimita corrió. Que de verdad. Bueno, pero sí es verdad, no más porque cuando van a jugar hay que decirlo. Vamos a ver también, porque en México se está especulando mucho de cómo va a jugar Ferretti. Si va a jugar con los tres o va a jugar solamente con dos. Pero Vargas no tiene problema en jugar de puntero como un tercer delantero. Sí, pero yo creo que el Chucososa puede tirarse un poco más para atrás. Yo creo que de los tres, yo creo que es el que tiene más enganche. No, y Sosa también figura en tigre. Contrataron la temporada pasada como la gran contratación de la temporada y fue campeón y hizo una gran duplada con el francés. Bueno, pero si aquí Sosa también dejó un... O sea, fue un jugadorazo, no ha vuelto por temas económicos totalmente. Pero yo creo que también es un jugador que en algún momento va a volver a la Universidad Católica. No tengo dudas de eso. Ojalá vuelva en un buen nivel nomás. Va a volver en un buen nivel. Tuve la oportunidad de conocerlo y creo que se encariñó bastante con el país y con el club. Así que yo creo que lo vamos a tener de vuelta. Bueno, después de este momento emotivo cruzado, vamos a leer a la gente también que está opinando acá. Mira, Hauer FS dice, igual irse solo es una cosa, pero con familia es otra. Quizás es más complicado. Pili Contreras dice, no es conocido el fútbol mexicano. Los chilenos están más acostumbrados a ver el fútbol europeo. Solo esperar que a Vargas le vaya bien y mantenga su nivel. Pedro Melio dice, ojalá le vaya bien nomás para que llegue con todo al Mundial. Martín Jiménez nos recuerda que el Pony Ruiz fue nacionalizado ahí mexicano también después de jugar por Chile. Patricio Basaure también dice que México no es conocido por nosotros, solo los chilenos, pero en el resto del mundo sí es conocida la liga mexicana. Así que hay harta gente opinando. Mira, acá Felipe Espinoza dice, Vargas le vaya bien en la vieja confiable. Vuelve con Guiñac y Chucososa arman un trío de temeros y quiere las zapatillas adidas que estamos regalando aquí también. Así que harta gente comentando. Recordemos que, perdón mané, en Tigre ya hubo chilenos, está el Diablo Núñez, que es una de las grandes figuras históricas e ídolos del Tigre de Monterrey. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿El Diablo Núñez? No, por ser falta de respeto. En los noventa, en los noventa. Ah, tenía un año, tenía un año. A mí una vez me tocó ir a Monterrey. ¿A remortear? A remortear, sí, de verdad. ¿Al Diablo Núñez? No, no, después, cuando estaba el Chucososa en Monterrey. ¿Ya? Ya. Y la admiración que le profesan los hinchas del Tigre de Monterrey al Diablo Núñez de verdad es impresionante. Tremendo jugador. Yo vi en México son bien fanáticos también. Estuvo también Escoca Mendoza, estuvo también José Luis Sierra. Con gran éxito pasaron los dos por allá también. Pero estuvieron. Sí, estuvieron ahí. Sí, igual, gran éxito. Un equipo que... Vistele vos en el tono a Margo, ¿no? Tú, tan bueno, todos buenos, todos en México, felicidades. Bueno. Mira. Estamos escuchando a Wikipedia. Ah, está tirando aquí un dato interno a uno de los fans que nos acompaña. 96-97, mané. Se fue. 9 añitos. 9 añitos, po. Sí. Pucha, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Machín. Ya, no es necesario leer el wiki medio completo. Es un Machín. No, pero la verdad es que, bueno, la conclusión es que, por supuesto, que todos los chilenos le deseamos lo mejor. Sí, absolutamente. Que tenga la continuidad que todos esperamos. Yo creo que efectivamente lo del idioma le juega a favor porque una de sus últimas y tristes entrevistas fue jugando en Alemania donde decía que a los compañeros les tenía que silbar porque no sabía hablarle el idioma y le hacía como unos gestos con la mano. Igual no estuvo tanto tiempo en México para, o sea, perdón, en Alemania para... Bueno, pero para mí una persona que juega en un país no aprende el idioma porque no ha aprendido alemán, no ha aprendido italiano, no ha aprendido inglés. No, yo creo que el problema es el del equipo. ¿Cómo ninguno aprendió español para hablar con Vargas? O sea, Alexis Sánchez, nadie le puso traductor y habla italiano y habla inglés. Los otros 23... A duras penas, pero lo hablan. Los otros 23 deben haber aprendido español. Sí, lo mínimo. Bueno, Arturo Vidal tampoco habla alemán. Vidal tampoco habla alemán. Vidal, si habla alemán, métete a su Twitter, te invito. Te invito. ¿Y lo escribe él? Eso no te puedo decir, pero de que sabe algo alemán. De hecho, una de las últimas entrevistas que he visto, no dos frases en alemán. Ahora, entendamos que el alemán tampoco es tan fácil. Es difícil, sí. Entonces tampoco sé si es uno de los idiomas... ¿Cuántos idiomas hablas tú? Ni uno, español. Hablo en los 17 idiomas. Soy políglota. La próxima semana te hago una exhibición. Bueno, los invito a pasar de tema para que vayamos por el primer paso que dará Colo-Colo y Unión Española, quienes se alistan para hacer su estreno esta semana en la Copa Libertadores. Mañana juega la Unión contra Cerro de Uruguay. A las 20 horas. Transmite PrensaFútbol.cl, minuto a minuto, en vivo, Twitter. Nos dejamos invitados a seguirnos. www.prensafútbol.cl. Tírate de tu lado lo que nos dijiste en la previa, que el nuevo refuerzo de Unión. No, la verdad es que mañana... Pombita de Mane, Pombita de Mane. Pombita de Mane. No, no, no. Pero se está viendo, se está gestionando la llegada de Gustavo Canales a Unión Española. Yo creo que sería un aporte importante. Pero, espérate. ¿Está en condiciones físicas de jugar? Bueno, supongo que eso se lo tienes que preguntar a él, porque yo no sé si estará en condiciones físicas o no. Me imagino que sí. Porque hace cuatro que no juega en Botafogo. Hace rato, ¿no? Sí, estaba recién operado, de hecho, pero la semana pasada habló que estaba bien, que estaba recuperado, que había sido consensuado que no lo inscribieran en el torneo Carioca, que en la Libertadores la primera fase tampoco, en la segunda fase, no lo inscribieran, porque están esperando la recuperación que va a ser para la quincena de febrero. Así que, no sé. O sea, ¿no están tan consensuados entonces? No, pero el tema pasa porque eso es lo que dijo Canales, obviamente va a decir que es consensuado. Sí, finalmente se viene a la Unión es por algo, porque no está en los planes de Botafogo. No, pero Canales viene con temas físicos complicados hace, o sea, no, algo hace seis meses, algo hace dos años. Sí. Va a tener que ir con el masajista del mago Valdía, con todo eso incluido. Camador. No, pero igual de todas maneras es lo mismo un poco que Pizarro. Pero independiente de que quizás en lo físico no pueda aportar en su 100%, yo creo que efectivamente es uno de los líderes del camarín de Unión Española y es un líder positivo. ¿Pero tiene lugar en Unión Española ahora? A mí me parece que no. Como cambio yo creo que sí. Pero no sé, si sea necesario que Canales la Unión lo tenga ahora. Me parece que con Salom, con... ah, se me fue el nombre, está Sebastián Jaime. Salom, ¿y quién es el...? Churín. Churín. Son los dos delanteros, me parece que no tiene lugar Gustavo Canales. O sea, yo creo que sería innecesario para la Unión Española. No, pero pensando en una Copa Libertadores y pensando en la... Veniendo de atrás, ¿no? Sí, y en la poca experiencia que también quizás tienen sus compañeros en un torneo internacional, quizás como un apoyo, no sé. Yo creo que igual podría hacer un aporte. O sea, en la medida que estén físicamente, yo creo que Canales está para retirarse, no está para seguir jugando. Ah, no, claramente. Si en el fondo es un tipo que no juega nada hace cuánto tiempo. ¿Cómo pasamos de sudar el lomo a todo el mundo a retirar a Canales, pero en dos segundos? Sí, de verdad. Ah, después vamos a preguntarle cuándo se retira. No, pero a ver, pasando a la parte futbolística, yo creo que Unión debería pasar a Cerro, ¿no? Sí, superior. Total, o sea, esperemos... Superior, favorita. No, o sea, es que si no pasa a Cerro es porque no estaba preparado para el torneo. Se reforzó bien, no vendió a nadie, que hizo un punto de favor para la dirigencia de alguna forma, que no le salvara la plantela a Palermo, y contrataron bien a Menese y a Sartén Jaime, que son jugadores que te pueden aportar algo. Sí, a mí me parecen buenas contrataciones. De hecho, yo creo que la Unión puede ser una de las sorpresas de la Copa. ¿Sí? ¿Sí? ¿De la Copa? De la Copa, porque la verdad es que el semestre pasado... No, 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 te digo, pensando en que pase su llave, hablando de, por supuesto, que lo que le corresponde a Unión Española, ya de pasar la llave, quizá... Llegar a un octavo de final, porque el grupo también no es tan complicado como el de la Católica. Y tiene una tercera fase mucho más accesible, por ejemplo, Colo-Colo, si llega a sortear a Botafogo, después le toca a Independiente del Valle o Olimpia, entonces también es bien pesado. Ya, pero tampoco son rivales tan difíciles. No son rivales tan difíciles. No, pero a mí me parece que una llave es súper difícil. A Colo-Colo le tocó un sorteo muy complicado. Hay rivales peores por Guaja, que Olimpia, Independiente del Valle, no sé. El grupo de la Católica es mucho más complicado que ese. Pero ellos ya están en fase de grupos, Colo-Colo ni siquiera mostrar a la fase de grupos con... Bueno, pero Dios fue a un Independiente del Valle, por ejemplo. ¿Sí? Que a propósito, Independiente del Valle eliminó por poco, agónicamente, al rival venezolano, ¿no? Sí, por eso, pero el partido con Colo-Colo, Independiente del Valle, fue un claro... ¿Sí, claro? No, pero no es tan difícil. Sí, sí, pero no es tan difícil. O sea, de hecho, en el momento del partido de Colo-Colo con Independiente del Valle, yo trabajaba en otro medio de comunicación y tuve la oportunidad de hablar con Gonzalo Fierro. Y me dijo, en el fondo me dice, no, si igual en el fondo los hinchas están tranquilos, tuvimos... hicimos un buen partido, yo creo... Entonces, yo lo interrumpo con mucha modestia y le digo, no sé, yo como hincha de fútbol, si tú me preguntás y mi equipo atacó los últimos 10 minutos y tuvo un palo, para mí no es un gran partido. Es como que me dijera, no sé, o sea, para mí es un partido que tenían que ganar. No sé cómo piensan ellos, pero en el fondo yo creo que si no votáis a rivales, no quiero decirles chicos, porque no es mirarlos menos, pero hay equipos que tienen menos trayectoria internacional. O sea, evidentemente son partidos que tenés que ganar, porque si no, no vayas a tener un buen desempeño en la Copa, te toque con quien te toque. Estoy de acuerdo. Bueno, pero la Unión debería pasar a Cerro. Sí, lo que se vio con Colo-Colo en el amistoso, me parece que Cerro no es un rival que le puede hacer mucho daño a la Unión Española. Y la Unión ya viene con un sistema de juego adquirido la temporada pasada. Los refuerzos son buenos, me parece. Ojalá le vaya bien. Yo también creo que los refuerzos son buenos. Sí. Y Colo-Colo el miércoles 20.45 con Botafogo en Brasil. Así que el primer partido yo creo que es bastante... Sinceramente yo creo que Colo-Colo va a pasar, ¿eh? Ojo, que nosotros dijimos harto, hablamos del juego de Botafogo, de que era una llave difícil. Y la verdad de las cosas es que las declaraciones hasta de los jugadores indican que Botafogo no está en un buen momento. Y Colo-Colo, no sé si está en un buen momento, pero está, llega mejor. Pero el equipo trabajado... Por eso, llega mejor. Siempre está en un buen momento. La llave, no sé si debería ser tan difícil como nosotros la planteamos el capítulo pasado. Sí, puede ser. Mira, yo creo que Botafogo, no amistoso, los partidos que ha tenido en estos días, tampoco le veo muy bien. Pero la diferencia está en que Botafogo tiene mayor capacidad económica, tiene mayor poderío, tiene mayor oportunidad de dónde sacar recursos, que Colo-Colo no lo tiene. Colo-Colo tiene solo tres refuerzos. Entonces, me parece que Botafogo llega en mucho mejor pie para esta llave. Y es de esperar que Colo-Colo lo pueda sortear. Pero tú decís mejor pie por las contrataciones, porque en resultados no ha tenido resultados. Pero Botafogo no tuvo problema en llegar y traer a Walter Montillo, que viene de China, que con un sueldo millonario lo pagan porque lo necesitan. Estoy de acuerdo, pero eso no te dice que va a rendir. Pero Colo-Colo está limitado, una, por el reglamento chileno, que son tres refuerzos para el salario de clausura, y otra porque tampoco tiene dinero. Y solo las contrataciones que hizo fueron reaccionantes. La partida de Martín Rodríguez, la partida que se llevaba a esa, entonces trajo a Mesa. Entonces, me parece que Colo-Colo, en ese sentido, en cuanto a refuerzos, está en desventaja en relación a Botafogo. ¿A ti te parece lo mismo, Toño? Es que soy sincero, está escuchando que está recibiendo órdenes de pardo. De nuestro jefe. De nuestro jefecillo. Al ganador de los zapatos de Adidas. Ah, perfecto. Oye, pero le damos antes a la gente. Sí, soy sincero. Le damos a la gente que está en Facebook también comentando. Sí, le damos primero a la gente que está en Facebook comentando. Mira, está acá Aitor Riquelme, dice que Colo-Colo, a diferencia de otras fases, tiene jugadores de jerarquía. Yo soy de la UCP, pero reconozco que Colo-Colo juega mejor. Felipe Espinosa, ojo que la unión está sin Berardo, aunque debiera pasar. Botafogo perdió con un equipo de cuarta edición el miércoles pasado. Montillo jugó los noventas por el Carioca ante Madureira 2-0 y quiere las zapatillas. JP López también quiere las zapatillas para ir a jugar con todos. Julio Bosa dice que creo que Vargas es un futbolista que necesita el respaldo del técnico y que le cuesta adaptarse. Sin duda que le puede ir bien en México. Cristóbal Alonso, lo que se critica al fútbol mexicano es que una vez entrando ahí es muy difícil salir a Europa. Debido a las altas cláusulas que ponen en sus clubes. Así le pasó a Suazo, por ejemplo, que no pudo quedarse en Zaragoza. También tenemos amigos comentándonos en Twitter. Nos comentó Barrata, David Monline, JP López. Así que hay harta gente ahí comentando en Twitter, en Facebook y en Instagram que ahí tenemos al ganador. A Ramiro Fonsalía, que trabaje en algún momento, por favor, y que se deje mandar información por interno. Ya, ¿y tú? Estoy trabajando. Ah, ok, ya. Demo al ganador de los zapatos. No, pero aprovechando la ola de saludos. ¿Quieres mandar algún saludo tú? No, yo quiero mandarle un saludo y un ánimo y la fuerza a toda la gente del Centro Sur que no lo está pasando muy bien. Mandar apoyo, agradecer la labor de carabineros, de bomberos, del ejército ahora que está. Y que las autoridades se sigan poniendo las pilas porque están ahí muy solas la gente y necesita ayuda. Y que no se olviden de ellos cuando pase la presión mediática. Que se la pongan, no que se la siguen poniendo. Bueno, de hecho, les cuento, como información, digamos, porque no es de fútbol, pero mañana me iba de voluntaria a ayudar a Constitución y nos pidieron que no fuéramos y que postergáramos la ayuda para cuando todos se olviden del tema del incendio. Así que ahí vamos a estar presentes como show prensa fútbol. Un envío desde allá también. Exactamente. Bueno, queremos dar... ¿A dónde me queréis mandar, por ejemplo? ¿A Rusia? No. Mucho frío. Ah, ya. Tuve mi tosting fascinante. Bueno, queremos dar la ganadora de las zapatillas. Esta vez es una mujer y se llama F. Scarlett. Su comentario fue que están hermosas las zapatillas, que ojalá le gustaría ganárselas y que sería el mejor regalo para mi futbolista. Mira, Scarlett va a tener que regalárselo ahí al Pololo, al papá, porque son 43 estos zapatos. Ella dice que se lo va a regalar a su futbolista preferido. ¿Quién será? Esperemos que le quepan estos 43. No, me imagino que es personal. Nosotros somos show prensa fútbol, no somos show prensa farándula. Bueno, el próximo lunes se lo entregamos aquí en pantalla. Exactamente. Scarlett, te esperamos acá para que vengas a retirar tus zapatillas. Las zapatillas son número 43 y te estaremos esperando en Red Throw. Yo creo que es 43 también, Scarlett. Sí, pero tú no eres su futbolista preferido. Eso te lo aseguro. No voy a ir a jugar, por eso. Bueno. No lo pongo en duda. Son 43, pero sin algo, sin nada. Bueno, dada las zapatillas y el regalo de Adidas, queremos dar por fin y quitado este programa y dejarlos invitados para que el próximo lunes a las 8 de la noche nos encontremos de nuevo en www.prensafutbol.cl Facebook Live, Instagram, Twitter. Facebook Live y ahora Instagram se nos une. Agradezco a mi compañero Guaja y a mi compañero Toyo por acompañarnos. Toyo, ¿no? ¿Cómo Toyo? Es que Toyo y Toyo es lo mismo, porque eres un Toyo. El Toyo a costa. El Toyo a costa. Y le mandamos un gran beso al Chico Peña y Lillo, para él y para toda su familia. Un abrazo. Y el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias.